Y así como él, otros sobrevivientes recuerdan aquella tarde del 12 de octubre en Tlatelolco. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! El orador que estaba hablando, creo que era el tercer orador, era Eduardo Valle, le decían el búho, y Florencio López Osuna era el maestro de ceremonias. Entonces, frecuentemente interrumpía al orador para informar que el ejército se venía ya desplazando hacia este lugar y que, bueno, que conserváramos la calma. ¡Viva el Politécnico! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva el Politécnico! Se supone que el ejército venía de ese lado. Y entonces empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelum, todos estaban volteados para allá con David de la Victoria. Y después vino una goya. Y al terminar la goya, el helicóptero soltó tres bengalas, que yo las vi, que como si cayeran a un lado así de la iglesia, ¿no? Y entonces al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera. Y de repente mi amiga se iba a Durango y estaba lavando la azotehuela de este edificio y me dice, mira qué curioso está el helicóptero, está echando unas luces de bengala como verdes. Y dije, ¡ay, pues qué curioso! Y al rato viene un montón de grupos tirando con sus, ¿cómo se llaman las escopetas? Tirando, tirando desde allá, tratando de resguardarse. Pero pues la gente de aquí no estaba armada, no tenía nada. Yo subí al quinto piso y me metí en la casa de un compañero del CNH. Ahí fue en el momento en que yo entraba al departamento, cuando entraron las ráfagas de la atreadora procedentes de la plaza, disparadas por el ejército uniformado contra el edificio. Yo creo que duró más de dos horas eso, ¿eh? Los gritos de la gente, los balazos, subían y bajaban los muchachitos. Precisamente cuando mi viejito me bajó, me dice, no veas, no veas con mi cuñado. Tenían a unos muchachitos ahí, les estaban dando una golpiza. Nos subieron a unos camiones de transporte de tropas y nos llevaron a la prisión militar. Después en la casa de ustedes vimos unas camionetas donde metían, no sé si vivos o muertos, a un montón de gente. Por lo general, jovencitos. Jovencitos. Ahí los aventaban, sepa Dios, si estaban muertos o heridos o vivos. Eso sí lo logramos ver de la ventana de la casa de ustedes. Estuve cerca de tres años, fui condenado junto con otros compañeros a 16 años de prisión. Pero salimos antes de cumplir los tres años. El gobierno ofreció la excarcelación a cambio de que nos fuéramos del país. Yo salí a Perú. El presidente tuvo un papel determinante, el orden a la represión, el 2 de octubre. Pero también contó con el respaldo de la comunidad internacional de Cuba, la Unión Soviética, Estados Unidos, entre otros países. Yo encuentro la documentación que lo demuestra, la importancia que demuestra que Gustavo Díaz Ordaz fue un agente pagado de la CIA.